¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente aquí al canal. Lo sé, me están viendo con el mismo look, pero bueno, hay que aprovechar, como siempre les he comentado. El día de hoy te voy a traer unas compritas que realicé en una tienda de zapatería que se llama Yatsot Azteca. Ya hemos grabado anteriormente ahí en esa tienda. Es la tienda que yo les comenté que todavía no yo podía grabar porque la están remodelando. Entonces hasta que ya la remodelen les voy a grabar un recorrido. Tienen zapatos, botas, guaraches, estiletos, tenis, de todo lo que tú quieras puedes encontrar aquí en esa tienda. Los precios están muy, muy bien. Tienen precios de mayoreo, menudeo o por corrida. Hacen envíos a toda la república. Ellos están de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Puedes pagar ahí en efectivo, puedes pagar con tarjeta. Si nada más necesitas un solo par, pues si te lo venden, pero te van a subir un poquito lo que es el precio. Aquí el mayoreo es de 3. Pueden ser diferentes, pero pues digan que van de parte de mi canal para que les hagan sus envíos sin mínimo de compra. Y ya que está terminada esta remodelación, pues vamos a ir a grabarles para que vean todos los guarachitos, todos los zapatos, todo lo que puedes encontrar en esta zapatería. Porque está muy grande, tiene muchos productos bien bonitos. Yo me traje algunos. La verdad que sí me quedé con ganas de más porque tiene demasiados, demasiados bonitos. Me quedé con ganas de más, pero les voy a mostrar los que yo me traje. Así que bueno, vamos a empezar con este video. Bueno, hermosas, pues ustedes saben que yo tengo mis pies de tamal aquí. Así que bueno, aquí hay dos tamales oaxaqueños. No, los otros, los de maíz, creo que son los más gorditos, ¿verdad? Bueno, tienen dos tamalitos aquí de verde. Y bueno, fíjense que están bien cómodos, son así plateaditos. Y la parte de enfrente tiene diferentes colores. Los traen en rosita, aplasteado y rosgol. Y brilla, como no se dan una idea, la cámara no capta el brillo que tienen. La verdad que me choca porque no lo capta. Traté de hacerles acercamiento para que ustedes vieran. Estos tuvieron un costo de 270, precio de mayoreo. Y la suela, como ven, pues no se resbala. Y así son, chicas. Todos los que yo me traje fueron en número 5. Pero sí, vean, traté yo de mostrarles el brillo que tiene para que ustedes vieran. Que la verdad se ven bastante bonitos. Están cómodos. Y todo esto es nacional. Es producto nacional. Es hecho en México. Y ya saben, apoyemos lo hecho en México. Son unos guarachitos muy, muy bonitos. Ahí como ustedes pueden ver. Vamos con el siguiente. Los siguientes tamales que son ahora de rajas. Y estos son en color blanco. Igual en número 5. Fíjense que estos también son demasiado cómodos. Y blanco básico. Aquí les muestro yo que me quedaron como que grandecitos de la parte del talón. Le tengo que hacer como que un hoyito más o dos para que me ajuste a mi talón. Y así es como se ve. De hecho, estoy recordando que sí les comenté allá que me hicieran los hoyitos. Pero no me los hicieron, chicas. No me los hicieron. Estos tienen un costo de $210 pesos. Y así es la suela que también no se resbala. Más o menos por ahí le vamos a hacer otros dos hoyitos. Y entonces, pues no cheques, chicas. Porque sí les dije allá que me hicieran los hoyitos. Pero no los cheque que sí los hicieran. Y vean, ahora voy a batallar yo para hacerle los dos hoyitos. Vamos con el siguiente. Estos son unas chanquitas huarachitos así bien cómodos también. Son en tono como rose gold, se puede decir. Y brillan, chicas, como no tienen una idea. De verdad que me estresa un poquito que la cámara no capte todo el brillo que tiene. Ya que me estaba dando el pleno sol en mis tamalitos. Y no brilla, chicas. Por eso les hice acercamientos para que ustedes pudieran notarlo. Porque sí, están muy padres. Les digo, también son diferentes marcas. Pero todo es producto mexicano. Y bueno, pues por eso traté de acercarles lo más que pude. Para que ustedes pudieran notar. Pero no, definitivamente no se nota como realmente se ve en vivo y a todo color. Estos también tienen un precio de 270, precio de mayoreo. Todos los que me traje son bastante cómodos. Y también está este que son unos huarachitos así bien artesanales. Estos tienen un costo de 110 pesos. Hay diferentes tonalidades. Yo me traje estos. Y no saben lo cómodo, cómodo que están bien cómodos. Ahora sí, para andar ahí todas changludas. Eso sí, pero arregladitas, ¿eh? Ah, arregladitas, chicas. Y están bien bonitos. Estos, como les digo, tienen un precio de 110 pesos. Y aquí les hago el acercamiento para que vean ahora sí que el tipo de estampado que tienen. Y la suela para que la vean también. Todos son del número 5. Y hay más modelos. Así que bueno, esperemos pronto que la tienda ya acabe de remodelar. Para que, pues, poderles grabar y mostrarles todo lo que manejan. Si no, pues, ustedes ya pueden ir desde allá. Y les prometo que van a encontrar muchas cosas bien bonitas. Bueno, chicas, pues, ¿cómo vieron? Ya saben que yo tengo ahí mi pata de tamal. Pero, pues, bueno, es lo que hay, chicas. Así que, bueno, pues, espero que les hayan gustado. La verdad que están bien bonitos. Estos en el sol brillan bien bonitos. Y les digo, tienen muchos más modelos. Tienen en cuña, en plataforma, en tacón cuadrado, tacón de aguja, planos, de piso. De todo lo que necesites vas a encontrar. De la numeración es del 2 al 6 nada más. Del 2 al 6. Eso es algo que se me había pasado decirles. Y bueno, pues, espero que les haya gustado mucho. Yo me despido. Les mando besos. Y nos vemos en un próximo video. Bye.